Hola mi gente, activo un saludo acordeado de tu entrenador Marcelo y al final de cada bootcamp siempre terminamos con trabajo abdominal, te voy a mostrar una de las tantas rutinas que hacemos en mi bootcamp, solamente lleva 4 minutos, 2 ejercicios, cada ejercicio va a ser de 20 segundos de actividad por 10 de descanso por un total de 4 rondas para completar los 4 minutos, los 2 ejercicios que vamos a hacer para los abdominales son los siguientes, te vas a acostar en la espalda, traes los hombros despegados del suelo, levantas los talones por como unos 10 centímetros del piso y vas a hacer esto, pataditas bien cortitas, cuantas, tantas como puedas hasta que le chichea la suena, que son 20 segundos, si tenes problemas en la parte baja de las patas, lo que haces es poner las manos abajo de la cadera y traer las piernas un poquito más elevadas, de esa forma no le pones tanta presión a la parte baja de la espalda, pero si no lo haces como yo, cuando los talones están más cerca del piso, más trabaja la parte baja del abdomen, el ejercicio número 2 es crunches de reversa, te vas a poner las manos abajo de la cadera, doblar las rodillas y de acá traer las rodillas hacia el pecho y asegurate que la cadera está despegada del piso y volvés a la posición inicial, ahí, boom, y te tomas tu tiempo, haces tantas como puedas en 20 segundos, dale, son solamente 4 minutos ya sé que podés manejar 4 minutos, y en 3, 2, 1, y que comience la fiesta, dale, ahí, cortitas, las tijeras acordate que los hombros están despegados del suelo, no te acuerdes, ahí, entonces apretás ese abdomen bueno, cuántas, tantas como puedas, vamos, que la chicharra ya está a punto de sonar, tiempo, te tomas 10 segundos de descanso, pero esos 10 segundos pasan volando, son suficiente para hacer el próximo, vamos, ahí, crunches de reversa, y ahí, apretás el abdomen, asegurate que la cadera se despegue del suelo, ok, vamos, poder descansar la cadera, regresa en el piso si querés, pero yo para hacerlo un poquito más difícil, no voy a descansar, entonces se apretó, está apretado, por más tiempo, ahí sonó la chicharra, o la campanilla, o como le quieras llamar, esa fue una ronda de 4, dale, y vamos por la segunda y comenzamos, dale, tijeras, pataditas bien cortitas, acordate que si tenés problemas en la parte baja de la espalda, levantá las piernas un poco, ok, yo lo voy a mostrar acá abajo, para que el abdomen trabaje un poquito más duro, ya se siente, en la segunda ronda ya empezás a sentir esa quemazón en el abdomen, vámonos, preparamos para los crunches de reversa, y que venga, vamos, 20 segundos, como dije antes, haces tantas como puedas, si sos principiante, tomate tu tiempo, ok, esto no es carrera, de a poco, de a poco, vas a ir haciendo más y más, pero siempre comenzá despacio, tomate tu tiempo, y yo pasar los 20 segundos, pasa rápido, pero estos 10 segundos de descanso pasan inclusive más rápido, vamos, tijeras, y comenzamos, dale, uy, esta es la tercera ronda, ya se sienten esos abdominales que están quemando, pero es una sensación buena, no es como un pinchazo que duele ahí, no, es un dolor, pero bien, bien bueno, porque sabés que esos abdominales están trabajando súper duro, oh, llegó el respirito, justo a tiempo, vamos, crunches de reversa, ronda número 3, y que comience la fiesta, dale, vamos, no te olvides de respirar, ok, inhalas por la nariz, y exhalas por la boca, yo como estoy hablando, no estoy controlando la respiración, pero vos deberías controlar la respiración, dale, dale, que se acaba, vamos, ahí va, si sos principiante, puede que te duela el cuello cuando lo tenés despegado del piso, si te pasa eso, descansa la cabeza en el piso, ok, vamos, y ahí, tijeras, ronda número 4, y esto se acaba, señoras y señores, pero ese atón está, que arde, dale, no te quedes, no te quedes, vos podés, y este es parte del Spartan Bootcamp, que hacemos los miércoles, en el estudio de mi amiga Sonia, oh, ahí estuvo, muy bien, pero no terminamos, todavía nos quedan los crunches de reversa, dale, en 3, 2, 1, y que venga, acuérdate que si vivís en Atlanta, no te podés perder el bootcamp de los miércoles a la noche, en el estudio de mi amiga Sonia, Fit After Six, ok, y si no, bueno, haces la mini rutina que siempre te voy a tener preparado, preparada, para que hagas durante la semana, y se acabó, ahí estuvo, 4 rondas, 4 minutos, yo sé que podés encontrar 4 minutos durante el día para hacer aunque sea una ronda, si tenés más tiempo, ideal sería que hagas de 2 a 3 rondas más, bueno, muy bien, como siempre te digo, si te ha gustado este video, le dejas un me gusta ahí abajo para motivarme a seguir trayéndote estos mini workouts que hacemos en el bootcamp los miércoles en el estudio de mi amiga Sonia, te compartís, ¿por qué? porque si vos sudaste la gota gorda, que tus amigos y familiares también la suden, y por último, no te olvides de suscribirte a mi canal, entonces así no te perdés los próximos entrenamientos de bootcamp, ¿ok? listo, que tengas un día saludable y nos vemos en la próxima, chau chau.